Si usted es una persona muy sensible, muy de esa generación nueva que todo le molesta, todo está mal dicho, si dices gorda, ah, está mal, body shaming, body esto, shimichu, chucuchu, güey, no vean este video, porque es para burlarte, para reírte, para agarrar cura, para que pienses y digas, tienes razón, pero no es en ningún momento para ofender a nadie, ¿ok? ¿Quién se ofenda? I'm sorry for you. Veanlo. ¡Ay, bienvenidos! Oigan, hace un chingo, ahora sí me valió pito, no había estado en el YouTube, pero ¿qué creen? Me dio COVID, sobrevive, este de la ultratumba, estoy aquí, Munra, el inmortal. Aquí sigo, aquí estoy, y pues la neta, yo también me moría de ganas. No saben cuántas veces leí y releí, nunca lo hago, pero ahora sí leí todos los comentarios que pusieron del video pasado. La neta, yo también me reía mucho en las... ¿por qué digo tantas mamadas? Pero en esta ocasión va la revancha, la otra vez le tocó a los hombres, tupido, ahora va a las viejas. Así que, hombres, pongan atención, si usted tiene una mujer así, mándela a la chingada, ¿ok? Vamos a empezar, sencillito, las mitoteras. ¿Qué? ¿Para qué? O sea, no tienen vida propia. Esas que todos saben, que el novio de fulano, fíjate que no te enteraste que el otro día, güey, me vale verga, me vale pito, yo no soporto esas amigas que vienen y te cuentan que su vecina se cayó y entonces el novio, tata, tata, güey, tengan una vida. Es demasiado feo karma. A mí la gente que le cuentas algo, a mí si tú me cuentas algo, es muy raro que lo diga. O sea, a menos que me digas que te cogiste a Rihanna, pues güey, en chinga tengo que decirle a alguien, ¿sabes? Pero si me cuentas una pendejada, se me olvida, no me importa, no me importa la vida de nadie, no me importa que fulanita chocó y entonces el marido no le habla y lleva dos semanas sin poder cagar porque el marido le cerró la puerta del baño. Así son los chats. ¡Qué hueva! No sean mitoteras. Y los hombres que tienen una vieja mitotera, aguas, porque con esas mujeres no se casen. Si su vieja es mitotera, le va a hacer la vida de cuadritos. No se casen con ninguna mitotera. Y si ya la tienen por un lado, pues pónganle los cuernos. ¡Ay! No soporto, no soporto a las viejas que no dejen tomar a los maridos o a los novios que estén así, con la cara como si les metieran un palo en el culo. ¿Otro? ¡Sí, otro pendeja! ¡Tráeme hielos, hija la chingada! ¡Me zurran esas viejas! Si a ti no te gusta tomar, no tomes, pues no estés castrando a la gente que le gusta tomar. Son de hueva esas mujeres y ¿saben qué? Les ponen los cuernos. ¡Castrosas! ¡Ay! Las morras que huelen a frutita, a vainillita, a Victoria's Secret. Siento que la panocha les huele a puta. O sea, no se pongan esos perfumitos. Mi cremita de... Durazno, pichi. ¡Ay! ¡No puedo! ¡No puedo! Con las viejas que les dicen papi al novio. O sea, güey, ¿te cogió tu papá? O sea, ¿por qué tienes papi? ¡Papi! Yo papi digo cuando no puedo cagar. ¡Ay, papi! Pero, güey, o sea, se me hace de enferma mental decirle a tu novio papi. Opa. Es como que te digan gorda. Gorda la tienes, cabrón. Las viejas que no dejan que sus hijos coman chetos, bubulubus, grasa, tierra, caca, o sea, güey, comida, que abras, sabritas. Te voy a decir un... ¡Hot of free! ¡Güey! ¡Qué hueva! Los metieron... Sus hijos viven en la cárcel. O sea, y les ves a los pobres niños. ¿Quieres? ¡Mírame, mijo! O sea, como perritos andan. No, déjense comer a sus hijos que iban a su niñez. O sea, con... Yo sé que hay mucho obeso. Yo soy parte de... Pero, pero, güey, la niñez es la niñez. Y qué hueva no vivirla. Y creo que voy a tener una mamá castrosa. Que, que aparte es por moda. No es ni porque sean muy sanas. ¿Por qué? No comen nada, pero fuman todo el puto día. Y toman. Cabronas. Las morras que no maman, ¿qué pedo? No morras maman. Hay que mamar. O sea, ¿quieres pedir por mis al hombre? Oye, voy con mis amigas a un barco. Voy a no sé qué. O sea, como cepillarse los dientes. Mamen. No, usted solita se complica en la vida. Cuando uno tiene pedos, tiene que mamar. ¡Ay, las que se casan vírgenes! Y, o sea, espero que les paguen un regalo. O sea, que te haces casarte virgen. Un millón de dólares. Ven. Pero, güey, si no, ¿por qué? O sea, toda tu vida quieres ver una verga nada más. No, güey. No se casen vírgenes. No sean tontas. Si usted no está a punto de casarse y no ha cogido, ¡coja! Pero no con el novio. Con otro. Con tres. Prueben. Ay, esta sí me gusta. Ay, esta me duele más. Me gusta más. Que tope, que tape, que tupa. Hay que escoger. ¿Ok? Prueben. ¿Alguien me puede explicar qué onda con las morras que sus perros se aman? ¡Carlito! ¡Cher! Tengo una amiga que se llama así. Ya te estás viendo este video. Güey, no puedo. Yo creo que mi perro se llama Chanel, Carlito, Gucci, Prada. O sea, no le pongan a sus perros marcas de lujo. Compren mejor. El lujo se compra, no se los pone a ser un perro. ¡Chanel, ven para acá! O sea, qué mamada, imagínense. Ay, luego las que... Oye, mi fashion icon es Olivia Palermo. Ah, esa morra le pone los cuernos con la más puta de la oficina. O sea, así. Tú morra, si tu hit de Olivia Palermo te pone los cuernos. Sí. Las que no... Luego, las que... Ay, porque es que... No sé. Es que no sé ni imitarlas porque no puedo con ellas. Pero las morras que dicen como... Está cabrito en lugar de está cabrón. O de que... Ay, qué pinqui frío. Ay, no, 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 no. No seas pinqui tu culo, o sea. Di culo, panocha, verga. Así se dicen las groserías. Esos que se compran los zapatos, esos los de guay, es el que todo mundo tiene. Pero van y se los compran a Steve Madden. No, güey. O sea, en Steve Madden hay zapatos bonitos, chingones, compren, muy buen precio. Pero, güey, no te compres uno que es la copia de algo icónico de una marca de lujo. Porque, pues, nada más quedas como la morra que trae el zapato chafa. Digo, y... Muy válido las que compran Steve Madden y no tienen puta idea que ese zapato es de YSL. Esas, no hay pedo. Las perdono. Las morras que van a la playa y son pareo. Así de que... De una telita hindú. Azulito, porque el bikini es azulito. Ay, no, 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 no puedo con ellas. Y seguro traen chancla de plataforma y la bolsa Louis Vuitton, la más barata de la tienda, pero con iniciales y ahí van. Ay, niñe, con mi pareo. El pareo es de puñetas, no se pongan pareos. No, 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 no. Las godines, a ver, las godines con gafet de Hello Kitty. Esa es de gorda, esa es de godín gorda. La típica godín que vive a dieta, va con faja, se levanta a las cuatro para alhaciarse el pelo, está granienta. La peor godín, esa es la que trae gafete de Hello Kitty. No, no sean ridículas. Y la prima hermana de la del gafete de Hello Kitty es la que organiza el pastel en el cumpleaños. Hoy cumple cumpleaños, Pili, la de, no sé, es que no soy godín, la de recursos humanos. Y, ah, pues dame 50 daros. Y, güey, y cuando es su cumpleaños no hay pastel porque, güey, a todo el mundo le zurra a esa vieja, no sabes ni cómo se llama, es la pendeja que te pide dinero en los cumpleaños, nada más. No seas esa, por favor. No soporto tampoco a las godines que traen una uña diferente. Ay, no, qué bárbaro. Negro, y aquí glitter dorado. Hola. Y están escribiendo, te ves, o sea, mal, abismalmente mal, muy mal. No sé, o sea, o todos, o dibujos, o mamadas, ponte puto aquí si quieres, pero, güey, no se pongan una uña nada más. Otra que no, que para mí son como un enigma, son esas que todo el pinche día se la pasan en que Juana Martínez corrió 400 kilómetros, Juana Martínez corrió otros 400 kilómetros, todo el pinche día corren, traen el reloj, ya sabes que no sé qué, que les mide el ritmo cardíaco, ta, 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 y están hechas un tonel, que corren con tragando, qué pedo, o sea, corre más rápido, que me engrasa, pero por qué corren tantos tan gordos, nunca he entendido a esa morra teletronista con cuerpo de, de, como de Barbie desnucada, esas que le metí a la cabeza y quedaron así, horribles. No soporto, tampoco, se me hacen unas ñeras las que se tiran en las bodas por el ramo. ¡Ay, gané! No te vas a casar, puñetona, o sea, aunque cargues a la novia, o sea, no te vas a casar, qué hueva, no hagan eso, muy naco. Los mismos, las novias que ponen iniciales en la pista, híjales, pinchinacas, o las novias que güey, se casan y, ay, güey, mi canción es la de Michael Bublé, la de Sheridan, no creo que a tu novio le guste esa canción y no creo que se vaya a acordar de ti jamás, porque cada que la oiga la va a cambiar porque se la va a hacer puñetísima. Escoge una canción cool, que así te derrisa, no tiene, o sea, no sé, si te derrisa el marichuloco esa baila, pero tienes que bailar una puñetita para que te salga un firewood. Ay, no, no, no puedo yo con eso. Y las que tienen damas, yo, si una amiga me invitara a ser dama, la dejo de hablar, por naca. Naca la novia y naca la que acepta y van a ir vestidas con el color, color, o sea, no sé, encía, o sea, güey, horrible, el color más feo les ponen a las pobres damas. La tela brillosa, corriente, gordas, panzonas, se ven espantosas. Ay, no, 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 esas son las peores. La típica estúpida que se casa en la playa y manda la invitación. Rigureza etiqueta. A ver, pendeja, o sea, nadie aguanta un smoking en la playa y entonces los hombres todos van como gobernador con guayabera horrible. No, 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 las bodas en la playa no, o sea, no jalan, a menos que seas hippie así de que traiga el pito, pero elegante y la playa no se llevan. Ay, no, 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 las que se están divorciando todo el puto día están en Instagram. Yo sola puedo, yo soy una guerrera, yo, tú eres una divorciada, cállate, no estés ahí poniendo a nadie le importa, los sentimientos no son para las redes sociales, no sean ridículas, si tan superada estás no estás poniendo tanta mamada ni te acuerdas del cabrón, pues ten todo el pinche día, ahora soy fuerte, hoy empieza mi nuevo camino, hoy, hoy eres una divorciada. Ay, no, 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 hay mil viejas, mamás luchonas que venden eso, eso no es ser joyera, eso es ser una pendeja, y ya, me cagan. No, 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 las que viven, las que hacen picnic, canasta, no es gossip girl gata, o sea, no es la cuarta sección de Chuputa Pequilla, no, de cagada, apesta, miados, y ahí van y se toman fotos, y el picnic, y el quesito, ay, qué hueva, y los jotos que hacen eso peor, no, 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 cuando vas a casa de alguien y tiene un perrito, ya sabes, el de globito de Jeff Koons, o sea, Jeff Koons, el de Jeff Koons, güey, se ven horribles, esa decoración de Pinterest, híjoles, no puedo yo con esas decoraciones, la foto de Marilyn con una mojomba de chicle, Audrey Hepburn, güey, no, eso es nada, se ve horrible, pinta tú algo, aunque sea, puto el que lo lea, pon ahí, prefiero ver eso en una casa que una Marilyn, güey, la gente que se le ve la encía, mujeres, sobre todo, uña, pestaña, pel, tápata la encía, ponte aquí un tumbaburros, porque se ve espantoso, sobre todo si la tienen moretona, y se ve horrible, o sea, esas mujeres, no hablen, ¿cómo te llamas? güey, qué pedo con las viejas que les ponen a sus hijas, Roberta, Mía, Ramona, este, no sé, Chiara, tómame, güey, o sea, mamen, ya, ponga, o sea, no es concurso de creatividad, ponle Lupe, Juana, Tiburcia, Tiburcia, ¿dónde estás? la típica, la típica, o sea, mal amasada, que voy a desayunar mi agüita caliente con limón, no sé ni qué le echan, este, limón, tú crees que Alessandra Ambrosio está así porque, güey, eso desayuna, claro que no, así nacieron esas mujeres, no, si estás de este tamaño, no te quieras hacer un angel de Victoria's Secret, tragando agua, agüita caliente con limón en las mañanas, no, ojalá eso no funciona, sea ridícula, traga bien, la coca fría con hielos, la vieja que cuando te va a contar algo empieza, no le digas a nadie, levántate, esa mujer te va a meter en problemas, esa vieja, o sea, güey, esa amiga es para decirle, con permiso, toda mujer que vaya a empezar una oración con, no le digas a nadie, alerta, 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 es mal cogida, le ponen los cuernos, no puede parir, no sé, todo tiene muchos problemas, debe dinero, las que todo el pinche día suben fotos, horneando, guisando, qué galletitas, qué esto, qué lo otro, y no comen, suban fotos tragando, cabronas, uy, me cagan esas, no las soporto, Martha Stewart sin comer, no, traguen, oigan, y no se les olvide compartir este video, si les dio risa, que me tengan como pendeja, diciéndoles chispendejadas, y no lo comparten, tocan la campanita, güiri, güiri, no sé qué tantos nomás tienen que hacer, háganlas, muah, no sé, Gracias.